Ahí ya lo apreste Ahí hay grave Está ya grabando Ahí estoy ya grabando Algún saludo que quieran mandar a los Estados Unidos Ahorita andamos grabando aquí Pueden hacer un pedido a los Estados Unidos De unos 100 dólares Pues si ¿Dólares alguien que quiera salir ahí en Seibo? Ahorita andamos haciendo una toma Para aquellos que quieran mandar un saludo a los Estados Unidos O pedir unos 100 dólares para hallar los bañalos Bueno, Genaro Un saludo para subirlo al Seibo Aproveche Aproveche de que media hora va a estar arriba en el Seibo Pues si, el día Y la silla Un saludo, Mada Marlene Ay, agárreme Ya le voy a caer en las piernas No Tenía de lo que quiere Manachela Ya va dormida, recibiendo Echela el recuerdo Echela el recuerdo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dos panas de chacharo ¿Y qué lleva, pues, Mada Carmen? Dos No hay Ah Ah, ve Y ahora en la canasta le miro toda la ya Nada, ¿y qué lleva? Dígamelo Ah, pepino Este Tomates 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 ¿Qué le parecen? ¿Qué le parecen los precios? ¿Cómo están hoy? Está bueno Ana Rosa ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Algún saludo que quiera mandar al extranjero? Gracias Vaya Gracias Gracias por la atención Estamos Jajaja Te llaman Jesús Yo te aseguro, mi querido hermano Que chistaré ¿Cómo se siente sentada? Sentada Mire ¿Qué le parece el viaje? Disfrutando ¿Vean? ¡Ah! Pues aquí llevamos una familia que es extranjera Hace como una semana los ha visitado el Salvador Vamos a hacer una toma que Ahorita vienen de Canadá Hay un proyecto que se va a disfrutar aquí No hablar español, no entender Sí Todos son canadienses Ha venido a visitar la hermana República del Salvador Y los llevamos a un río, a Caguapa Para que disfruten el bañal Aquí también Aquí Todos los que llevamos casi son extranjeros Vean Esta familia también viene de Alaska Y Alaka, vieron de ese país Qué rápido me llegó a la mente Bien Ya entrevistamos Dos familias Y seguimos entrevistando ahorita todavía más Tenemos a Aquí tenemos un familiar de Obama Sobrino Sobrino de él Sí Pues miren Aquí también vamos a hacer otra toma Muy especial también Dice Para el caballero Cañengue Que Dije que nos lleva a un pañuario De donde hay solo zancudos Aquí llevamos también a la niña misma Que ahorita lleva carne asada Chorizo Chorizo Y a Chiquil le llevan ese plato También no podemos dejar por largo al motorista Por aquí No lo vayan a ir con él No lo vayan a matar Aquí llevamos a Juan de Vilfredo Un gran piloto A lo que es el bus Ahorita va en ¿Qué velocidad va? A 80 Algo Mano René ¿Algo que quiera añadir? No Vaya Pasa Vaya Bueno le damos ¿Usted tiene? Ahí mismo ¿Algo que quiera añadir? ¡Gracias! 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 Adiós